Estamos en la casa de la señora Theodora Maftey, en el 101-20 South West con la 17 Kurt & David. Esta es la vista frontal de la casa, la casa apunta hacia el norte. Las cajas eléctricas se encuentran al lado, al West de la casa. Solamente hay una caja principal, con un breaker de 150 amperios. La línea de tierra, que se ve acá, baja por ese tubo, pero no se ve el ground bar cerca. O en ningún lado cerca de la caja se ven ground bars, para tener en cuenta.